Si, si, ok Eso de ser niña muy buena no apetece Como que aburre y a veces hasta son peor Ser parrandera la neta si me orgullece Noche tras noche sea por gusto o por dolor Hay muchas morras que ya se les hace tarde El que no exista una rebelde como yo Y es que la neta de todas yo soy su madre Reinas potranjas peligrosas aquí estoy Soy atrevida y que me gusta me le aviento Lo que yo quiero lo consigo si señor Un hombre macho y muy valiente es lo que pienso Que necesita una mujer tal como yo Soy parrandera soy rebelde y atrevida Soy rancherota y lo llevo en el corazón Champaña amargues pa' las viejas presumidas Quiero tecate con su sal y su limón Soy parrandera soy rebelde y atrevida Yo soy perfecta y tampoco soy de lo peor Más me defiendo como gata boca arriba Y échense un grito las mujeres como yo Y arriba mis parranderas Soy parrandera soy rebelde y atrevida Soy rancherota y lo llevo en el corazón Champaña amargues pa' las viejas presumidas Quiero tecate con su sal y su limón Soy parrandera soy rebelde y atrevida No soy perfecta y tampoco soy de lo peor Más me defiendo como gata boca arriba Y échense un grito las mujeres como yo Tequileras Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias por su cariño Thank you Thank you so much El mundo Me dice de muchas maneras Mi público me llama de muchas maneras De muchas formas La gente que no me quiere Me dice de otra manera Yo simple y sencillamente Soy una mujer real Todo lo que hago Todo lo que soy Bien o mal Es por mis hijos Por eso es que canto esta canción Con todo mi corazón En todas mis presentaciones Salí adelante simple y sencillamente Porque soy madre soltera Es todo Es todo Y mucha gente no comprende mi lucha Y me vale madre Yo soy quien soy Con cariño y con respeto Para aquellas mujeres Que como yo Luchan decentemente Para sacar adelante Para sacar adelante a sus hijos Cuando le dije Un hijo vendrá Agachó la cara Negando su fruto En forma increíble En forma increíble Quería casi cruel Me dijo el ingrato Besaste de él No sentí dolor Odio no sentí Lo miré poco Lo compadecí Di la media vuelta Y juré luchar Hasta ver el fruto De ese amor jugar Soy madre soltera Y mi vida entera Daría por él Por ese pequeño Velo por sus sueños Y sueño con él Soy madre soltera Lucho como fiera Soy hombre y mujer Y ojalá que nunca Nunca me reproche Padre no tener ¿Y pa' qué quieren padre? Si les sobra madre Mija Es tequila Tequila Salud Nos dicen La cara Porque hacemos Mucho ruido Porque tomamos Cervisa Y nos gusta El mejor vino En los salones De baile Siempre pedimos Corrido No somos como Las copis Que separan Mucho el sueño Nos gusta La ranchera De nada Tenemos miedo Le damos Justo al gusto Aunque otro Canto estén de acuerdo Cantele a las maladrillas Golpanteando con los rasgos Entre perico y perico Que canten voces del rancho Y el borracho del lupino Y pa' qué quieres que vuelva Échale, mijo Podría volver Pero no vuelvo Por orgullo Simplemente Si te juré Nunca volver Debes creerme Que cumpliré Y mi promesa Es no volver Aunque me digas Que no puedes Olvidarte Que en este mundo Nadie es indispensable Tú puedes ser feliz Sin mí Y yo sin ti Y aunque me digas Que yo soy Toda tu vida Y como en todo Lo que hay vida Existe muerte Y yo no quiero Ser la muerte Para ti ¿Y pa' qué quieres Que vuelva? Pa' qué, mijo Si tú sabes Tú te acuerdas Que no durabas Nada, mijo Que es neta Me cae I love you Take it, bitch Take it, bitch Me desvelo Me desvelo Y digo Apasionada De todo En mi vida Dejo Para siempre Amar Con dolor Pobre 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 Esta vida Es mejor Y que se acabe No es para mí Pobre 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 Querida socia, lo querramos o no Compartimos las dos al mismo hombre Querida socia, tú eres la noviecita La recatadita, yo la amante sin nombre Querida socia, sé que vas a casarte Que por fin lo has tapado, pero ahí debo decirlo Que aunque él viva contigo, seguirá siendo mío Vamos a compartirlo Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la calma Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llama Como ves, si cerramos el trato Y en la última cláusula lo aumentamos Santito, Santito, más un detalle Tú le lavas la ropa